hola buenas a todos aquí estamos con fallow shelter y vamos a tener una trampa una trampa hambre bueno puedo darle carnita primero para abajo, eso seguro este capítulo es el especial 100 si no me equivoco no se porque pero siempre acabamos con los rodeados de necrófagos supuestamente este traje es para antirradiación y la radiación me entra igual vamos a curarlos a todos y listo y 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 Bueno, bueno. Ya, por cinco de daño. ¡Adiós! ¡Mátelo! Como que va, no da nada de arma. Como que va, no da nada de arma. Bueno, ya vas a hablar con Drusilla. Con Drusilla. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos.